¿Qué tal amigos? Buenos días, casi buenas tardes. Estamos casi a mediodía. Y bueno, nos han pedido a los vecinos de acá del sector que nuevamente vengamos a hacer algún reporte. Ustedes entenderán que continúan los trabajos acá de reforzamiento, así se puede decir, de estabilización de acá del... en el puente de Bellavista. Ustedes conocen, amigos, que este puente está afectado. Y bueno, por lo pronto, lo que más o menos se ha podido observar de estos trabajos que están realizando, nos hemos bajado un poquito la parte de acá abajo para que ustedes puedan observar específicamente lo que se está cumpliendo en este momento. Se está haciendo el reforzamiento, el tema de la base, ¿no? Ustedes pueden ahí ver, están colocados tubos de petróleo y entendemos que se va a hacer algún tipo de fundición para asegurar el tema del puente, ¿no? Estamos casi en la parte baja. Esos son los trabajos que se han venido haciendo durante toda esta semana. Ya es día viernes, jueves, perdón. Día de mañana ya no habrá trabajo para las instituciones. Y obviamente quedará hasta ahí los trabajos de esta semana, ¿no? Bueno, estaremos tratando de comunicarnos con el representante de obras públicas para que nos explique cuál es la proyección para la siguiente semana. Pero por lo pronto, amigos, en la parte baja aquí del puente de Bellavista, en el río Pindo, está la situación así, ¿no? Se ha colocado, entiendo, pues, ustedes pueden ver ahí rocas en la parte del fondo de la base, que ya no había nada. Y se está asegurando un poco más el tema, ¿no? Entiendo que por la parte lateral están tratando de hacer otra entrada, según lo que se puede observar acá, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí personal, se está haciendo una entrada para que, obviamente, la maquinaria llegue hasta aquí con el material. Y, obviamente, se pueden realizar los trabajos de forma inmediata, ¿no? Así que así está la panorámica, amigas y amigos, acá desde el sector de Bellavista, en el puente. Por lo pronto, los trabajos que se han venido haciendo es lo que se puede observar hasta el momento, ¿no? Ahí está, miren. Se puede ver claramente la afectación en la parte esta de aquí, ¿no? Justo en esa parte, la bajante que existe del puente. Y, obviamente, es porque en la parte baja ya no había base, ¿no? Se ha ido la base con el río, entonces ahora están tratando de colocar piedras y nos imaginamos que algún tipo de reforzamiento del puente. Y se espera, pues, ojalá que la próxima semana alrededor de 50 mil dólares se necesitaba para hacer estos trabajos, según lo que nos informaban de forma extraoficial las personas del Ministerio de Transporte y Ebras Públicas. Pero, por lo pronto, ese es el reporte que nos han pedido los amigos acá de Bellavista, que sigamos viniendo, que no les dejemos, porque, obviamente, los medios de comunicación ejercemos algún tipo de presión para que las autoridades continúen, de alguna forma, realizando los trabajos de forma inmediata. Ustedes entenderán el conflicto que se ha armado para la gente que sube y baja de Shell a Puyo o se va hacia baños, ¿no? Se ha vuelto complicado el tema. Los vehículos pesados tienen que circular por el sector de Madre Tierra, pero, bueno, aquí estamos nosotros presentes. Ha llamado a los vecinos y vamos a tratar de comunicarnos con el encargado del Ministerio de Transporte y Ebras Públicas. Es bastante complicado conversar con él. No sabemos las razones, pero, bueno, se nos ha hecho bastante complicado para que vaya informando constantemente qué trabajos están haciendo. Pero, por lo pronto, están ahí. Y escuchamos maquinaria que está en la parte del fondo, en la parte de la vuelta de la imagen que les estamos mostrando. Hay maquinaria que no sabemos qué trabajo están haciendo, pero vemos que ya se ha abierto, pues, ahí una vía de acceso, ¿no?, para que pueda ingresar la maquinaria, en este caso, pues, de las volquetas a dejar el material correspondiente para continuar con los trabajos en este punto. Este es el reporte, amigos, desde el Puente de Bellavista. Les agradecemos a todos por estar con nosotros. Vamos a seguir informándoles de más novedades en el transcurso del día. Ojalá podamos comunicarnos con el representante del Ministerio de Transporte y Ebras Públicas en Pastaza para que nos dé un informe de qué trabajos se hicieron esta semana. Un abrazo, amigos.